Qué onda, qué bueno que sigan ahí con nosotros, ya saben, Hashtag Guarevo y sigan comunicándose con nosotros. Y bueno, recientemente apareció un papiro muy interesante del siglo IV, en donde dice que Jesús tal vez tuvo una esposa, que era en contra de lo que siempre se ha dicho en el cristianismo, que Jesús no se casó. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Siempre ha habido conflictos, bueno, sé que al principio cuando surgió todo el cristianismo había gente que decía que sí, que con esposa, otros que no, que nos queda. Al final, yo creo que igualito Cristo hubiese hecho lo mismo, o sea, la imagen de Cristo sigue siendo la misma con esposa, sin esposa, o sea, lo que hizo, lo hizo y punto. El código de David, sí, le había adjudicado hasta hija, hasta hija le adjudicaron que se casó con María Magdalena y tuvo una hija que luego nació en Francia. Yo no sé cómo fue a dar María Magdalena hasta Francia. Bueno, porque perfume Channel 5. No, estuvo con el tren bala que ahora tienen allí, entonces yo no sé cómo dieron allá, pero la niña dio para allá, dio para allá. Sí, siempre se ha dicho muchas cosas de Jesús, al final del día yo creo que lo más importante que Jesús dijo y cualquier otro maestro espiritual que ha estado en esta tierra es que hay que amarnos los unos a los otros. Independientemente de si tuvo esposa, de si tuvo hijos, no, eso es lo más importante. Eso no afecta. Lo importante es, papiro, dale papiro, papiro, dale papiro. Aparte que siempre hay haters, siempre van a estar constantemente buscando formas para tumbar la imagen de Cristo y quien quiere creer cree y quien no cree no cree, crea usted si quiere. Pero es que casado o no, su palabra quedó, su obra quedó, casado o no, con hija o sin hija, solo, solitario en el desierto o con la gente o en un zarado. Y ¿sabes dónde yo quisiera estar solitaria, muchachos? ¡Ay, en mi cuarto! ¡Ah, sí! ¡En mi cuarto! ¡No! Viste, Sebastián, estás dormido. En el cine, yo quiero estar sola en el cine, yo soy ese tipo de personas que yo me siento y me empiezan a patear la silla, la persona que tiene al lado tiene gripe, entonces la nariz le silba, me está comiendo las cotufas al lado, el choco, el popcorn al lado. Las palomitas. Me empiezan a patear la silla, entonces esto fue algo que sucedió en Gran Bretaña. Esto es una cosa que está incrementando en Gran Bretaña, que es un ninja que va en el cine, ¿verdad? Oyendo a la gente que está hablando y contando la película y diciendo, no, mi amor, si imagínate tú, ella queda preñada en esa parte y a él lo mandan al fondo. Luego, aquí está el ninja, mira cómo está escondido entre la silla, entre las butacas, y si estás hablando, él te viene en la oscuridad y te asusta. Y te da un lepe. No, mentira, te asusta y entonces si tú te tienes que quedar callado, yo quiero... Para que a ti se te afloje la sphincter en el cine y te metas en un accidente. Por eso te asusta. Personas de Miami, dueñas de un cine, por favor, apliquen esto, porque lo necesito. Que vaya el ninja. Si es molesto eso que vayas al cine y la gente no respete que realmente estás viendo una película y suena el teléfono o están texteando, ves la luz del teléfono, pero yo no entiendo por qué la gente piensa que están en su casa y no les importan los de los más. Y después de todos los comerciales que hacen, apaga el celular, no sé qué. Y la gente está hablando. Ay, eso es lo mejor. Oye, ¿qué tal esa parte de, hey, yeah, I'm here at the movies, yeah, estoy en la película. Y dice, hey, ¿qué te pasa? Apágalo, apaga el teléfono y no cuentes al final de la película, como Daniela. Sí, odio, odio la gente que narra la película, no, 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 pero bueno. Mirado. Les tenemos hoy en día, mi gente, whatever, uno de esos videítos que nos encanta compartir con todos ustedes. Y es que nos pusimos ahí a buscar en YouTube y conseguimos como los fails, ¿sabes? Las cosas así, lo peor que te puede pasar en cierto tipo de situaciones. Las caídas. Caídas, desastres. Mete la pata. Mete la pata. Caídas, mete la pata. Veanlo, disfrútenlo. Check it out. Aquí tenemos a este señor que está practicando. Mira, está llevando el mono, llévalo. Buenas. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Ajá. Accidente laboral. Voy para abajo, voy que quemo, voy para abajo, acabé con esta hilera y ahora voy a acabar con esta segunda. Vámonos. Que no quede duda de que entré y acabé con la empresa. Y aquí hubo una desaparición. Y aquí me salvé de chiripa. ¿Eso estacionó bien? Ah, no, bueno, aquí fue, me puse nervioso. Tácata. Ajá. Eso es hielo, amigo. Mira el gato. Pobre gato. Lo más impresionante es que estas caritas siempre te dan risas. Cuando tú eres una persona que se cae, te mueres de la risa, ¿no? Total. Total, pero sobre todo en Latinoamérica que uno tiene ese sabor que de repente va caminando un gordo delante de uno y se cae pela la cera y se cae de boca y uno no lo puede ni ayudar de la risa. Sí. Uno está desprivado. A mí me pone de malas caerme y que alguien se ría. Ay, no. Yo soy culpable de caerme, de ser clumsy y morirme de la risa y que me vienen a ayudar y tumbo a la persona conmigo. Totalmente. Pero muchachos, bueno, ya saben, soytv.com, te metes en la parte de videos y terminas de ver el video porque dura siete minutos. Así que bueno, disfruta. Es un trozo de este tamaño. De la desgracia de los demás. De igual momento.